Hey con la gente aquí vamos, soy Droid y estamos en un nuevo video más en el canal y el día de hoy estoy muy emocionado porque por fin han lanzado Rogue Agents en la Play Store y en la App Store aunque hay un pequeño paréntesis en todo esto, después de tantas betas que estuvimos por ahí viendo en clips, en Twitter, en Facebook, en todas partes pues resulta que esta versión final también es una beta señores, pero es una beta pública que ya la pueden descargar en la Play Store ya ha instalado pesa en Android 375 MB y en iOS por alguna razón en la App Store sale que pesa 505 MB salió aproximadamente como en la madrugada, lo estuve probando un rato para ver que tal estaba y traerles como mis primeras impresiones comentarles que tal está, que tiene, que no tiene, que le falta, que pienso de él, si realmente vale la pena señores y vamos a comenzar con lo básico, lo más importante que es las especificaciones que requiere y es muy ligero, hasta eso estuve viendo porque en lo que es el caso de iOS corre incluso en un iPhone 5S que es un iPhone viejísimo con 1 GB de RAM, así que si tienes un iPhone 5S, un iPhone 6 en adelante pues te va a estar corriendo perfectamente, también tenemos que en el caso de Android pide que tengas 1.5 GB de RAM en adelante y Android 4.2 en adelante al igual que mínimo un Snapdragon 425, que también es un procesador viejísimo y aún así el juego puede correr ahí ahora, otro punto muy importante señores que tenemos que hablar en este juego es el sistema de monetización que tiene porque mucha gente está en la Play Store, ya saben como, ya saben, comunidad de Android nunca faltan esos bellos comentarios en la Play Store diciendo que el juego pues está mal optimizado diciendo que es una mierda y diciendo que es pay to win cuando realmente en este juego no hay ninguna ventaja de hecho los desarrolladores específicamente habían comentado esto desde las primeras betas que ellos no querían que fuera pay to win y que escucharon las peticiones de la gente que el juego no iba a ser pay to win y sí, tenemos 30 agentes disponibles pero ninguno de ellos tiene ventajas, ni habilidades, ni nada como por ejemplo en Free Fire que hay personajes que tienen poderes extras y demás pero acá no, los personajes simplemente son cosméticos los puedes comprar con lo que son piezas que puedes adquirir dentro del juego y también tenemos lo que son diferentes skins para tus armas que puedes adquirir con monedas de oro que esto también lo puedes comprar con Neorreal pero al final de cuentas son simplemente cosméticos para que tu arma sea más chida para que digas, ah mira, tengo una de hecho vi una M4 verde fosfo que dije yo uh, lo bestia, está ahí bonita de hecho posiblemente me compre a lo mejor nomás le meto dinero para comprarme esa deliciosa M4 pero el punto señores es que este juego no tiene elementos pay to win simplemente tú vas desbloqueando armas entre más vas jugando y entre más vas subiendo de nivel te van a desbloquear diferentes armas pero de ahí en fuera no hay ningún elemento que tú pagues y ganes por pagar no es pay to win no sé, hay gente como que tiene un poquito equivocado el concepto del pay to win en mi opinión quiero que ustedes me comenten que opinan de esto porque realmente lo veo demasiado y también no les entra en la cabeza que es una beta entonces ahorita toda la Play Store sí está como que, ya saben, bastante agresiva y pues el juego no está teniendo una calificación tan positiva ahorita lamentablemente pero lo estuve probando y sí hay ciertas cosas que me gustaría mejorar por ejemplo cuando estás en combate el parkour y todo eso está interesante el concepto pero de repente hay ciertas orillas en ciertas paredes que no te lo detecta muy bien y de repente aunque tú no quieras tu personaje se cubre cuando tú quieres simplemente girar en una esquina tu personaje de repente lo toma como que te quieres cubrir y entonces de repente no solamente te pasa a ti ves a tus compañeros o tus enemigos atorándose en paredes te puede pasar que directamente pasas por un, no sé un pilar que pasa mucho esto en los pilares y de repente te lo toma como que tú te quieres cubrir y tu personaje en lugar de caminar por el pilar de repente le da por agacharse y cubrirse en el pilar entonces son pequeños detalles que a medio combate cuando todo se pone muy frenético pues sí te puede costar una kill y también me di cuenta que aquí la cosa en cuanto al sistema de combate se pone muy loca porque la sensibilidad por defecto es muy alta la sensibilidad tiene dos sensibilidades una de cámara normal y la otra se llama sensibilidad al apuntar esa, la de la apuntar bájenla yo la bajé bastante porque por defecto viene muy muy alta entonces se te descontrola todo lo que es la mira y demás pero una vez que baja la sensibilidad al apuntar ya lo puedes manejar un poquito más aunque también muchas armas tienen un retroceso brutal entonces tienes que estar manejándolo muy bien y no tiene soporte para giroscopio yo por ejemplo en PUBG Mobile para On Call of Duty que también hago eso para controlar el retroceso o el recoil lo que hago es prender el giroscopio y cuando estoy disparando y el arma se va para arriba pues bajo tantito el celular con el giroscopio y controlo estabilizo mis disparos y acá como no hay giroscopio estabilizar los disparos es medio extraño pero se puede te acostumbras entonces sí como que tiene esos detalles ojalá en un futuro le agreguen soporte para giroscopio ojalá en un futuro mejoren un poco el sistema de detección de superficies porque si es como que de repente también tu personaje le da por atorarse en esquinas o por ejemplo cuando quieres brincar un barandal unas escaleras también tu personaje de repente no lo hace y se agacha entonces en lugar de brincar te agachas y te matan y más que nada esto pasa porque el juego tiene un sistema de físicas ragdoll entonces tu personaje de repente sí o sea cuando lo controlas pareciera que estás controlando un muñeco de trapo y de repente como que no sé se dobla así como si fuera de hule y es un poquito extraño de repente cuando se buguea y también incluso cuando te matan a veces tu personaje puede quedar en el aire como si fuera un muñeco de goma flotando y convulsionándose o de repente puedes quedar atorado en una pared y de repente hay enemigos que se buguean aunque los mates su cadáver queda pues así como convulsionándose en el piso y no desaparece como debería también otro detalle que he estado notando en esta beta es que por ejemplo cuando te spawnean o te respawnean te respawnean directamente donde hay gente o a veces simplemente todos se spawnean juntos en el mismo lugar y se pone un poco caótico porque por ejemplo hay gente que tal vez tenga mucho ping o mala conexión y en lo que la persona está respawneando o cree que está respawneando nosotros ya lo vimos respawnear y ahí está parado y el escudo no dura tanto la invencibilidad dura como 3 segundos más o menos 4 entonces la persona piensa que apenas está respawneando y cuando ya el respawneó se supone tú ya lo mataste o viceversa porque a mí me ha pasado cuando estoy respawneando de repente ya hay alguien ahí matándome entonces como que tienen que trabajar un poquito más en eso el sistema de respawneo en cuanto a los mapas contamos con 5 mapas bastante bonitos y hay unos que están bastante extensos donde el combate se vuelve un poco pues largo porque no encuentras casi gente pero por ejemplo hay otros mapas muy cerrados donde se pone super frenético entonces me gusta mucho que cada mapa tiene como que diferentes estrategias y en estos 5 mapas contamos con 3 diferentes modos de juego uno es el free for all que simplemente es todos contra todos matense a la way el otro es team deathmatch que también está muy sabroso y el otro es captura del punto ahora también por acá contamos con un pequeño lobby antes de comenzar la partida para que tú vayas como que calentando motores y acá en cuanto a las armas contamos aproximadamente como con 17, 18 si contamos todas las pistolas y demás y cada una tiene pues diferentes skins en cuanto a los personajes como les decía son 30 que están muy muy buenos me gustó mucho hay uno que parece un personaje de mortal hay varios que parecen de mortal kombat hay una chica kawaii por acá tenemos personajes que parece que salieron de call of duty personajes que parece que salieron de free fire de pop g de mortal kombat o sea hay un poquito para todo incluso como les decía las chicas kawaii que se encuentran también para la gente que le gusten los skins femeninos pues ahí están también el juego cuenta con diferentes ajustes visuales para la gente que quiera bajar los gráficos en dado caso que les llegue a dar lag y les recuerdo que es una beta posiblemente van a estar optimizándolo todavía más en un futuro porque si hay gente que en la play store dice que está mal optimizado entonces también depende mucho el teléfono que tengas también este juego cuenta con un sistema para poder agregar amigos podemos hacer incluso en un futuro todavía no pero hay una opción en el menú que dice salas personalizadas y te puedes unir a partidas que ya estén hechas y vas a poder hacer tus propias partidas escoger el mapa etcétera también se supone que habían dicho que iba a haber un modo contra bots de momento en esta versión no lo estoy viendo todos los modos que están viendo son con gente real y se pone bastante intenso de hecho las partidas que están viendo aquí es como que hola mugira así me sacaron la chucha pero al final salimos MVP entonces señores es un juego muy muy adictivo si es bastante frenético si pero tiene errores que les acabo de mencionar tiene potencial yo creo que si lo van optimizando y mejorando esta beta puede llegar a ser un muy buen juego en mi opinión pero si hay muchas cosas que trabajar y muchas cosas que hacer también en este juego podemos customizar la HUD para la gente que le gusta jugar a 80 dedos en pantalla yo juego con 2 pero igual hay gente que si le gusta con 4 o 5 dedos entonces se puede hacer eso y otra cosa que me encanta de este juego es el sistema de granadas porque cada que mueres respawnas con 2 granadas y estas te van a estar ayudando bastante para trolear gente y en si es como que lo más importante que quería comentarles de este juego también en un futuro van a estar agregando más modos de juego según comentan ahí en su página oficial van a estar trabajando en más mapas y en si todo esto es como que lo principal que ahorita tenemos sobre este juego la verdad valió la pena si tiene errores si pero igual es bastante divertido si ustedes quieren testearlo por cierto gente se me estaba olvidando un detalle muy importante y es que este juego cuenta con un sistema de recompensas muy similar al de Clash Royale cada que terminas un combate te van a estar dando cajas puedes tener hasta 4 cajas que vas a poder desbloquear con pues oro como si fueran gemas de Clash Royale o vas a poder esperar un cierto tiempo para que estas cajas se abran solas y ahí vas a poder encontrar piezas de skin o skin para tus armas vas a poder encontrar dinero para el juego y también experiencia para subir de nivel a tu personaje porque como les comentaba la progresión aquí es muy importante que tú vayas jugando constantemente ganes experiencia de hechos y veces comerciales ahí te da la opción cuando terminas la partida de ver un comercial y te dan más experiencia de lo normal para que subas más rápido de nivel y ustedes se preguntarán ¿y esto es la experiencia para qué sirve? pues como te decía para subir de nivel y así puedas usar armas más poderosas es lo más importante acá jugar mucho subir de nivel conseguir armas buenas y así vas a estar cada vez más roto en el multijugador ahorita lo que estoy viendo en las partidas que estuve jugando el día de hoy como acaba de salir pues todo el mundo tenemos el arma básica la primera que te dan pero ya después obviamente la gente que esté más viciada va a empezar a conseguir armas muy buenas aunque según los desarrolladores han comentado que en este juego tenemos un sistema de matching en cuanto a tu nivel o por ejemplo si tú eres muy bueno en cuanto a tu rango de kills y victorias y demás se van a poner con gente igual de buena y también con gente que esté más o menos a tu nivel se supone ahorita como todos vamos comenzando realmente no se puede observar que tan bien está el matchmaking pero de momento pues si todos nos vemos casi igual mismas armas todo el mundo vamos comenzando el competitivo todavía no se está formando muy bien porque pues acaba de salir pero a lo que estoy viendo es que si entre más vas avanzando ahí en tu personaje sale un pequeño indicador de cuál es tu radio de muertes y asesinatos y te van como que mostrando cuántas victorias tienes y todo lo que has hecho en cuanto al juego en kills en general por ejemplo te salen en tu menú de armas te sale cuántas kills totales has hecho en lo que llevas jugando lo cual está interesante para la gente que quiera como presumir cuántas kills han hecho yo de momento apenas este video que están viendo de fondo era mi segunda o tercera partida pero si la verdad se puso bastante intenso y yo creo que este juego si lo van optimizando más y arreglan todos los detalles que acabo de comentar posiblemente sea un muy buen juego competitivo porque es que se pone buenísimo tiene mucho mucho futuro yo creo que si puede que llegue a ser un juego bastante exitoso más que nada porque también corren muchos teléfonos y esa es la clave principal así que nada señores quiero que me comenten qué opinan de este juegazo quiero que me comenten qué opinan en cuanto a los personajes cuál es su personaje favorito todo esto quiero que me lo comenten en cuanto al juego hablemos de este juego hablemos de lo que dije en este video en los comentarios eso se agradece bastante y pues nada señores por mi parte creo que sea todo por esta review primeras impresiones dado caso que este juego se vaya a estar actualizando o agreguen cosas nuevas pues yo les voy a estar avisando en las Monster News de momento este video tiene que ser individual porque lo merece pero bueno compañeros nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye